¡Suscríbete al canal! Uno de los grandes figuras latinoamericanas, uno de los grandes intérpretes, protagonista de la bonita época de los años 60 y 70, cuando las baladas con letras profundas, con letras románticas, se tomaron el mundo. Vocalistas argentinos, mexicanos, españoles, y uno de ellos en particular, quien nos acompaña hoy. Él está en Argentina, nació en la provincia del Chaco, ha sido actor de cine, actor de televisión, futbolista, que llegó a Buenos Aires a jugar con Ferrocarril Oeste. Nos contará posiblemente hoy por qué no siguió en Ferrocarril Oeste y después de esto se convirtió en uno de los más grandes artistas de la música hispanoamericana y del mundo. Con nosotros el maestro Helio Roca. Maestro, bienvenido a la comunidad de Minuto 30. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu presentación. Para mí es un verdadero privilegio compartir contigo esta charla. Estoy realmente muy feliz y muy contento de poder saludarte. Y en base a tu invitación y a tu programa, saludar a toda la audiencia de Colombia que llevo siempre en mi corazón. Maestro Helio, le cuento que para mí esto es un sueño hecho realidad porque yo coleccioné muchísimo las baladas de sus paisanos, de Leodán, de Leonardo Fabio, y de esos grandes colegas, Sandro y otros tantos, pero su música, su discografía la guardo en un lugar muy especial en mi casa. Y para nosotros, para mí particularmente, y esta comunidad que desde la ciudad de Medellín se proyecta al mundo, la comunidad de Minuto 30, es un verdadero placer porque usted ha sido uno de los grandes personajes protagonistas, como dije, no solamente de la música, sino de la televisión, del cine y ahora de la política. ¿Qué hay de la vida en este momento del maestro Helio Roca, que está siendo parte de la política de su país? Me imagino que en el Chaco o en alguna de estas provincias cercanas. Bueno, yo estoy de asesor del gobernador de la provincia del Chaco, un futuro presidenciable que tenemos en la Argentina. Un hombre joven, un hombre aguerrido, un hombre inteligente, pero no dejo de recordar mi música, mis poesías. Estoy componiendo mucho. Acabo de grabar una canción de despecho con un cantante colombiano, que muy pronto ustedes lo van a tener seguramente en vuestras manos, una canción que compuse que se llama Suma y Resta. Y realmente dejar el mundo de la música es muy difícil. Es lo mismo que dejar la vida. Yo siempre digo que uno no hace para cantar. Y todo lo que significa sentimientos, todo lo que signifique amor, significa música. Y todo lo que signifique amor, significa ayuda al prójimo. Y lamentablemente América Latina está sufriendo un proceso de deterioro emocional muy grande por el tema de la pandemia, que realmente ha agigantado mucho más la grieta que existe en la sociedad. Entonces, uno trata de poner todo el sentido común que tiene. Yo quiero que vos sepas, Álvaro, y que sepa la gente también, que yo nací en una casa de piso de tierra. Yo vendía pan descalzo por las calles de este pueblo donde vivo ahora, que es Presidencia Roque Zaspeña, en la provincia del Chaco. Yo vendía pan descalzo y no olvido jamás el dolor y no olvido jamás lo que se sufre cuando no hay un plato caliente en la mesa. Entonces, ¿cuál es la lucha mía? La lucha mía hoy es tratar de hacerle entender a los políticos que hay que hacer política para la gente y no para los dirigentes. Y cuesta mucho porque son muchos años de hacer siempre lo mismo y las respuestas son siempre las mismas. Y por eso hoy tenemos en la Argentina un 50% de pobres, cuando hace 30 años atrás teníamos un 5 o un 7%. Por eso es que me dedico un poco a hacer política, pero sin dejar de acordarme que soy Elio Roca, un cantante conocido, un cantante querido, un cantante que sus canciones son cantadas. Y tengo una sorpresa muy agradable para ustedes porque desde el momento que supe que iba a salir con Minuto 30 me dije yo Te quiero Colombia, te extraño Colombia, siempre está en mi corazón, algún día volveré, yo te lo juro, te quiero Colombia, que viva Colombia, te llevo dentro de mí y te quiero hasta morir. Colombia linda y querida. Vaya, el...! Colombia, los Nicolas, los gastarte muchos años y querida. Tienen pues tienen el lanzamiento de Suma y Resta. Es decir, Elio Roca, después de haber hecho una de las mejores baladas de los años 70 que todavía siguen escuchándose. Además de eso, cantó Bolero y ahora ingresa de la mano de un talento colombiano, un muchacho llanero, Felipe García. Felipe García. Y resta al movimiento de la música popular, música regional, que en Colombia está funcionando muy bien. Hablemos de esta canción, maestro, si podemos tararear un poco de ella y contar un poco lo que ha habido alrededor de esta grabación. De haber sabido, hubiera traído el papel donde grabatíe las primeras letras de esta canción, porque Néstor me pidió que componga y compuse, fui componiendo, él me iba ayudando desde allá, yo componía, él me decía, mira si hacemos esto, mira si hacemos lo otro, y la firmamos a la canción los dos, porque él trabajó muchísimo también en hacer el final de todo esto. Y Suma y Resta es una canción que va dedicado especialmente a las parejas que siempre dicen, no me entiende, por momentos sí me entiende, por momentos no me entiende, y el amor es una cosa de suba y baja, es una cosa de suma y de resta, pero en definitiva, en el momento final, cuando vos tenés que hacer un Suma y Resta de la pareja, te das cuenta que en el Suma y Resta se ganan los dos, porque ¿cómo termina todo esto del yo soy celoso, vos sos celosa? Haciendo el amor, y cuando la pareja hace el amor, se da cuenta que el amor está. Por eso digo, en el Suma y Resta ganamos los dos, porque la primera letra decía una cosa que era un poco fuerte, y Néstor me dice, no, ¿y por qué no ponemos para qué chingada yo quiero entenderte si en el Suma y Resta ganamos los dos? Es una canción, realmente una letra y una música muy pegadiza, muy linda, que creo que los colombianos, los mexicanos, los centroamericanos, ecuatorianos, y los propios argentinos, aquí en la zona donde vivo, ya está sonando muy fuerte, muy fuerte, aparte que este chico canta muy bien también, tiene un timbre de voz muy parecido al mío, quisimos hacerlo lucir a él todavía más en el disco, porque creemos fundamentalmente que va a ser una gran figura en los próximos años, y tiene todo para hacerlo. Y me enorgullecí cantar con un producto colombiano de ese nivel, ¿no? ...con la cultura, el folclor, el fútbol, la gastronomía, muchísima armonía. ¿Qué significa Colombia para Helio Roca? Vos sabés que yo estoy pensando seriamente, y lo digo con el corazón a mano, como la canción que canto, que estamos pensando seriamente con mis hijas ir a vivir a Colombia. Ellas tienen un deseo enorme de todo lo que yo le hablé de Colombia, entonces quieren irse con sus maridos y sus hijos a Colombia, y la verdad que a mí me están entrando las grandes ganas que tengo de ir a vivir a Colombia, porque me siento bien, me siento querido, en la Argentina me adoran también, no hay duda de esto, pero creo que un cambio de aire siempre viene bien, y tal vez demos una sorpresa muy pronto, porque creo que ir a Colombia me va a dar a mí la limpieza mental para poder seguir componiendo. Mi ex esposa me decía siempre, nunca dejes de componer, porque vos componés canciones realmente muy profundas, muy lindas, que no van a morir nunca. Y la verdad que hay canciones que realmente yo quiero dibujarte, aquella que decía, yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte locamente, y después ya de, te necesito tanto amor. Y bueno, muchas contigo y aquí, para que no me olvides, te extrañaré por siempre, como deseo ser tu amor, locuras tengo contigo, memorias de una vieja canción. Bueno, canciones que han marcado un rumbo en toda América, y especialmente en Colombia, ha sido como el nido de construcción de un amor diferente. Maestro, yo no lo voy a dejar avanzar la entrevista, si no escuchamos esa versión suya, que la hizo Gina María Hidalgo, y la hizo muchísimo, le hicieron varios de los grandes artistas argentinos, memorias de una vieja canción. Ese día sin sol es todo mío, golpea mis ventanas, tanto frío, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido, es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas, viene hasta mi memoja con su llovizna gris. Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé, que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. canta conmigo, Canta conmigo, Álvaro, canta conmigo. La, 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 la. Maestro, muchas gracias. Definitivamente, si viene Colombia, tiene que venir a la capital de la música, que es la ciudad de Medellín, donde no solamente se ha hecho cumbia, vallenato, salsa, sino que en este momento el reggaetón, el urbano y la música popular están siendo expuestas, propuestos de estos géneros y lanzando temas todas las semanas. Aquí vamos a esperar con los brazos abiertos. Vamos a hablar un poco de su carrera, los inicios, desde los siete años, ya usted maestro tenía inquietudes con la música, ha sido un guerrero, ha luchado, el fútbol, ¿por qué lo abandonó el fútbol? ¿Qué pasó con ese momento en los años 60 cuando va a Buenos Aires a ferrocarril y definitivamente se regresa? Para cuando regresa a Buenos Aires ya llega usted, como decimos en Colombia, con sus canciones pegadas y llega e ingresa por lo alto. Hablemos, remontémonos a esos años 60, maestro. Bueno, cómo no. Yo me fui a jugar al fútbol en Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, jugaba en la tercera división, era el goleador del equipo con 16 años. Cuando cumplía 17 años jugaba contra River Ferrocarril Oeste y estaban sin delantero, me iban a poner, no me pusieron y me dolió muchísimo y agarré, entrené la semana porque vivía en la concentración de ferro. Trabajé hasta el sábado, del sábado a la mañana agarré mi valijita, caminé 35 kilómetros a la casa de una tía y nunca más jugué al fútbol. Nunca jamás jugué al fútbol porque yo tengo una concepción de la vida muy especial. La concepción de la vida mía es, si te quieren herir la dignidad, no dejes que lo hagan. Y para mí me hirieron la dignidad no poniéndome cuando el técnico me quería poner. Los dirigentes quisieron poner a un muchacho peruano que habían comprado y bueno, no jugué más al fútbol, me fui a cromar, pulir linternas, trabajé, lavé autos, lavé autos, lo digo con orgullo, lavé autos y me ganaba la vida así, tratando de pasar hasta que un día los amigos de Ferrocarril Oeste me vinieron a buscar, me llevaron a cantar en una cantina, canté y ahí se explotó todo porque estaba el productor de sábados circulares de Mancera, me escuchó cantar, me dio una tarjeta, me mandó a llamar, fui, me fui a Canal 13 que me mandaron, cuando quise probar me dice, ¿qué vas a cantar? Tornas o Rento, el maestro tocó el piano y dije, mira Mar, es Juan, y me dijo, para, 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 para. Agarró el teléfono y le digo, me mandaste un fenómeno querido, este va a triunfar en todo el mundo. La verdad que a mí me sorprendió y al mes estaba cantando en Sábado Circular de Mancera, ahí comencé, grabé mis primeros discos, me fui a España un año porque Juan Carlos López, que era manager mío, me dijo, andate a España porque viene Rafael ahora y Rafael los va a matar a todos los cantantes y no quiero que te mate a vos porque vos sos muy bueno. Entonces me fui a España, viví un año, grabé en España con Joaquín Prieto, tuve mucho éxito, canté en Londres un programa Topos de Pop porque tenía Engelbert Humperdin, había grabado en inglés Suéltame y yo lo grabé en español, yo la impuse en español y Engelbert Humperdin en inglés y me llevaron al programa ese y Engelbert Humperdin cantó Suéltame, Release Me en inglés y yo lo canté en español en la televisión inglesa. Fíjate vos, con 19 años yo cantando en Inglaterra, ¿qué cosa más curiosa? Y entonces cuando volví grabé, partirá la nave partirá, ¿dónde llegará? Eso no lo sé. Y maté, ese disco vendió como 8 millones de copias en la Argentina y ahí empezó el suceso de Elio Roca, hice 5 películas de protagonista, hice 2 de semi-protagonista, hice una telenovela muy, muy importante, considerada la tercera telenovela más importante de América Latina que hizo Delia Fiallo que se llamaba Peregrina, que la hice en Venezuela con José Bardina, Rebeca González, Lupita Ferrer y eso me abrió paso en toda América, todo México. Ricardo Alonso, Ernesto Alonso de México me quiso contratar por 10 años para que yo hiciera la telenovela por 10 años en México, mi manager no se quiso quedar y tuvimos que volver a la Argentina, pero siempre trabajando, siempre pegando, siempre haciendo canciones y fundamentalmente siendo lo que uno es. Yo no creo en el éxito para que vos seas importante. La humildad tuya es importante, no importante el éxito. El éxito es una cosa pasajera. Lo importante es que vos quedes en el corazón de la gente. Fíjate que en estos momentos nosotros estamos hablando de hacer una película en Colombia con Paco de América, con un productor mexicano, quiere hacer una película y seguramente este año vamos a estar conversando para hacerla y me siguen llamando de todos lados. Hay una canción mía, Cambalache, un tango que muy probable sea el terceto de los Grammys este año, ojalá que sea así, porque se eligen 10, después quedan 3, pero ya la mía está ante las 10. Y esto es lo que a mí, y cantando tangos, y esto es lo que a mí me hace feliz, porque yo dejé una semilla y esa semilla sigue terminando. No se terminó, no se terminó de dar semillas, sigue dando semillas para seguir haciendo cosas en favor de la gente, cantando canciones que nacen de mi corazón, canciones que son realmente, que se quedan en el corazón de uno. Y esto es lo que yo le agradezco a Dios, que gracias a él, porque es fuente de toda razón y justicia, que me permita hacer esto y que ahora, como estoy, con la alegría, con el amor, con el optimismo, esté a punto de hacer otra película más con Paco de América en Colombia, que realmente me siento muy, pero muy honrado. Exitosísimo, cantante de tango, de baladas, ahora haciendo música popular, ha hecho boleros, actor de cine y televisión, también tuvo una época maestro en Canal 9, muy exitosa, presentando personajes de la farándula argentina. Hablemos de esa etapa como presentador en la televisión de su país. Bueno, yo tuve durante dos años un programa que se llamaba El Show de Elio Roca por Canal 9 de Buenos Aires, que realmente acaparaba la tensión. Peleábamos con un programa número uno de la televisión, que era El Show de Milta Legrán, y la verdad que nosotros andábamos muy bien, pero problemas ajenos a lo artístico, problemas personales que existían entre mi manager y el productor de televisión, no se hizo más el programa, pero la gente nunca olvidó el show de Elio Roca, porque ahí nacieron grandes figuras, nació Valeria Lynch, ahí nació este chico Aldo Monjes, ahí nacieron Cacho Castaña, nacieron muchos artistas, porque a mí me encantaba sacar artistas nuevos y realmente me deleitaba escuchándolos, porque tenían todo para ser figuras y gracias a Dios lo fueron. Maestro, de tantos viajes alrededor del mundo, en su país, en América Latina, en México, Estados Unidos o Europa, ¿alguna anécdota en esa época de giras y de otros tiempos donde la balada reinó por muchísimos años? Yo creo que la balada nunca va a dejar de reinar. Cuando vos te querés enamorar, como dijo el autor de Betty y la Fea, tenés que escuchar a Elio Roca. ¿Te acordás la frase? Que en Betty y la Fea estaba Betty con una señora y le dijo, no podés escuchar cumbia, rap, todo eso, no, 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 para enamorarte tenés que escuchar a Elio Roca. Y eso me dio un gran placer y una gran sensación de alegría. Y el autor lamentablemente desaparecido hoy, pero que me haya nombrado en una telenovela de tanto éxito realmente me exime de todo comentario. Yo creo que la balada no va a morir nunca. El día que la balada muera, muere el amor. Bonita respuesta, maestro. ¿Qué le falta a la carrera de Elio Roca? Lleva muchísimos años en este fuerte negocio del entretenimiento y la música, pero siempre está buscando algo y proponiendo, componiendo, buscando fusiones. ¿Qué falta? ¿Qué aspira? ¿Grami? ¿Recorrer nuevamente estos escenarios que lo reclaman? ¿Algo que le falte por concretar, maestro? Todo me falta. Hombre que no tiene sueño está muerto. Yo tengo muchos sueños todavía por cumplir. Y creo que los voy a lograr. Como te dije al principio, tengo muchísimas ganas de ir a vivir a Colombia. Mis hijas me empujan mucho. Y realmente no tengo a quién rendirle cuenta salvo a Dios. Así que es muy probable que lo haga. Quiero ir a Colombia y seguramente hacer un programa de televisión. Sacar grandes valores colombianos. Hay que sacar la música de Colombia al mundo porque es muy linda. No puede ser que dos o tres. Hay 20, 30 que tendrían que estar sonando en todas las radios del mundo porque tienen mucho talento, mucha capacidad. El binomio de oro tendría que ser enarbolado en una barrendera colombiana y ser paseado en el mundo. Porque la forma que hacen vallenato es maravilloso. Maravilloso. Yo tengo un programa de cuatro horas y media aquí en la Argentina y paso vallenato. Y el vallenato se está imponiendo acá en esta zona. Consecuencia de esto. Todas las radios me piden los temas. Y les digo, búsquenlo en YouTube. Si está, está Centeno, está Ete, está el otro. Pero el binomio de oro es una cosa que a mí, a mí me pone la piel de gallina cuando los escucho. Son formidables. Me encanta la música colombiana en general. Carlos vive. Además que, como le reitero, lo esperamos en Colombia con los brazos abiertos, con esta gran comunidad de Minuto 30, que aparte de noticias, porque este es un portal noticioso, tendencia y muy importante, consume muchísima música y especialmente buena música. Su país produce buena música. La Sole, Chaqueño Palavecino, Luciano Pereira, Abel Pintos, Guitarreros, Canto 4, grupos que aquí no conocemos y que también nos encantaría de pronto que a través de un buen embajador de la música argentina, como lo es usted, se pudieran conocer. ¿Qué agrupaciones recomienda usted, maestro, aparte de las que actualmente están haciendo folclor y haciendo música argentina que a usted le gusten, por ejemplo? Hay muchos. Acá en la provincia del Chaco hay unos grupos que realmente son espectaculares, pero son humildes. Son gente humilde, son gente muy pobre y como nadie invierte nada en la cultura, nadie, porque para la gente parece que la cultura no existe y yo creo que la cultura marca cómo son los pueblos. Acá hay un conjunto que realmente puede llamar la atención en todo el mundo. Hoy lo decía en la radio, porque ellos cantan una canción a ti que ya tarde que dijiste adiós, te vi partir y mis ojos te siguieron hasta donde pude ir. Una canción bellísima, cantan como los ángeles y no son conocidos en ningún lado, excepto acá. Y yo creo que cuando vaya a Colombia y vaya a llevar los discos de ellos, vamos a sacar y lo vamos a pasar y se van a hacer famosos porque son gente joven, buena, sensible, humilde, llena de amor, como todos los colombianos. Yo escucho los grupos de vallenato colombiano y los cumbia y me enamoro, me enamoro porque te da ganas de bailar, te da ganas de sentirte feliz. Ya hay demasiados dolores, demasiados problemas en la vida como para vivir tristes. Hay que hacerle caso a Dios, hay que sonreír, hay que amar, hay que amar al prójimo como a uno mismo y de esa manera vamos a encontrar el verdadero camino del amor. De otra manera no hay, hay que darle lugar a los buenos valores que tenemos en nuestros lugares de vida y seguramente vamos a ser mucho más felices todavía. No te doy nombre porque faltaría el respeto, pero te prometo que cuando vaya a Colombia les voy a llevar CD de ellos para que vean lo bueno que son. Comunidad de Minuto 30, estamos con el gran Elio Roca, uno de los grandes artistas hispanoamericanos de todos los tiempos. Maestro, invitemos nuevamente a que la gente que está en sintonía de los seguidores de Elio Roca hagan suma y resta con tu nueva producción, con lo que se está lanzando este 2021, haciendo una fusión Argentina y Colombia con la música regional, la música popular colombiana de la letra de la mano de Elio Roca y su despedida, maestro, para esta gran comunidad. Primero te quiero agradecer tu calidez humana, tu sinceridad, tu mirada. Me encanta la gente que mira así como miras vos, con afecto, con ternura y con respeto. De la misma manera que lo hago yo, porque la gente que sabe qué es y quién es, mira así, de frente. No tiene por qué esconder nada. No tiene que ponerse un telón en los ojos. Tiene que mirar a los ojos abiertos. Te agradezco mucho este concepto de vida que le diste a este reportaje. Agradezco al productor, a Juani, que realmente se portó maravillosamente bien. Les agradezco de todo corazón a todos ustedes. Y recuerden, suma y resta, con mi querido amigo García. Él es un joven que canta, no lo conozco personalmente, quiero aclarar, porque la música se grabó, él puso la voz en Medellín, yo la puse aquí en la Argentina, pero realmente sé que Felipe va a ser un gran triunfador y un gran embajador colombiano en el mundo. Y ojalá que este dueto que hicimos sea el principio de muchos duetos que podamos hacer para bien de su carrera, aunque no me necesita a mí, él solo puede hacerlo, pero siempre es bueno tener un palenque donde rascarse, como diría Martín Fierro. Les agradezco a ustedes que Dios los bendiga mucho y que Dios bendiga a Colombia y a lo mejor que tiene Colombia, su gente. Desde Argentina soy Helio Roca para Minuto 30. Gracias y que Dios los bendiga mucho. El gran maestro Helio Roca gracias por su presencia y por tomarte este tiempito para estar con nosotros con los colombianos que tanto extrañamos la bonita música, la buena música y que agradecemos tu presencia hoy con nosotros para esta comunidad de Minuto 30. Para ustedes muy buenas tardes, muchas gracias. A Néstor Moreno en la ciudad de Bogotá sigamos promocionando, sigamos apoyando el talento colombiano y el talento argentino o el talento de cualquier nacionalidad. Gracias, muy buenas tardes a nuestro equipo de producción hoy directamente desde el estudio de grabación de Minuto 30 en la ciudad de Medellín. Soy Álvaro Gómez de AG Producciones en exclusiva para Minuto 30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!